¡Nada menos que Rafael Nadal! Y dominar con su derecha en cuanto él logra ganarte posición. Y ya decía arranco a ternar para Australia. Ya con la cabeza puesta. Seguro que ganó Australia, ganó Rolanda Ross y perdió un semifinal de Wimbledon. 0-1. Es impresionante. Quizá él, por la empuñadura que tiene, tiene que... ¡No! 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 La empuñadura siempre llega bien parado. Para mí, en el transcurso de los años fue mejorando. Por encima. Madre y Kasper ya no sabe a veces cómo salir de ahí. Sí, yo creo que... Más allá del resultado del día de hoy, ¿no? Pero... Pero... Sin todo eso. Como que él... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 3 para vos Mario, en todas las canchas por lo general profundas y le permiten a él, con un poquito de altura, le permiten a él recuperar cancha y se siente un poco más cómodo, pero tiene tanta calidad en su tiro que enseguida recupera la cancha y vuelve al punto igual es Dios me lo puedo quedar y con una sonrisa sutil el que había dicho que él era imposible que ganen algún partido o algún torneo en canchas rápidas había sido el australiano Kirgios que obviamente tuvo que retractarse Nick, uno de los jugadores más talentosos que tiene el tenis ¿Quién pensás que el año que viene puede ser revelación según tu criterio? te pregunto por qué seguís en el circuito, estás entrenando al Peke Schoermann hace muchos años los conocés a todos ¿Quién pensás que el 2023 puede ser revelación en el tenis masculino? el master 1000 de Paris-Bercy, ganándole a 5 top 10 está superando todas esas cuestiones y ojalá el próximo año pueda jugar el calendario completo y seguramente dará que hablar no digo que se quedó porque está ahí jugando un nivel bárbaro, pero no pensé que iba por más su juego sí, la verdad que no conozco su... 40 como un gol bien para Rafa físicamente jugador fuertísimo, rápido no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no acelera sabes que Juan igual es difícil decirte esto a vos y decís bueno no te parece tan rápido y tan potente pero acá te das cuenta que wow cierre es lo que marca la gran diferencia ... la gran diferencia es una gran diferencia es como lo vi en la final del master con DjokoTH y veo que les cuesta quizás atacar la vuelta cuando el ida y vuelta es muy rápido entonces lográs frenar un poco la velocidad del punto el rival a usar un poquito más de efecto y a levantarla y ahí es cuando él aprovecha wow 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 ahí está el capitán 3 adelante Cinco Cuatro Seis igual Sacar bien Que hay que jugar a las líneas Jugar al límite Siempre lo consigue La Rafa Cuando engancha su derecha cruzada Contra el revés del Noruego El Noruego es muy difícil que se salga de esa posición Y quedó Jugar al lado Donde sea la posición Tiene una efectividad impresionante Gracias a Dios No es un error SuСТigt Sua 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 es muy difícil es muy difícil está viviendo el momento de subir este chico que? que saca de abajo? ¡Feliz! 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 ¡Tap! ¡Nada! ¡Nah! ¡Wow! ¡Veita! ¿Quién está 0? ¡Veita! ¡Es increíble! Pero bueno, habla también de la... ¡Wow! ¡Veita! ¡Juego! Nadal. Casper. ¡No! ¡No! De Pico Mónaco, gran cambio hizo Carlos Costa. Pero la verdad que me pone... El tiempo para... Tiempo perfecto para todo, ¿no? Para cuando hay que trabajar, cuando descomprimido. El entrenador nuevo. Y él dijo, pero... A mí me sirve lo que me digan todas las personas que yo tengo al lado. Y si las personas... ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Qué derecha por favor! Agradecida a la gente por este espectáculo.